La noche de la noche, sol de la ciudad, los soliches se entran a llamar. Todos sabrán, quieren retomar, nadie quiere escucharte hablar sobre la realidad. La cruz de la realidad. Vida la luna, del nuevo país, de los charcos, mostraron su nariz. La noche de la noche, sol de la noche, sol de la noche, sol de la noche. La noche de la noche, sol de la noche, sol de la noche. La noche de la noche, sol de la noche, sol de la noche. La noche de la noche, sol de la noche, sol de la noche. La noche, sol de la noche. La noche de la noche, sol de la noche. La noche, sol de la noche, sol de la noche. 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 El día, sol de la noche. ¡Gracias!